¿Por qué hacemos tantos videos? En resumen, nuestra vida gira en torno al diseño, es parte de nuestro estilo de vida, es lo que hacemos, es lo que amamos y también es lo que influencia a los niños. Daniela a sus 6 años me dice que quiere estudiar comunicaciones y ahora incluso me está pidiendo que le compre una cámara pero quiere una reflex. El rol de todo padre no es solo cumplir sus sueños o solo divertirlos, es en realidad empujarlos al éxito y yo no puedo forzar, disciplinarla o cambiar algo en ella, pero lo que sí puedo hacer es mejorar el mercado para que si realmente escoge ese contexto tenga muchas más oportunidades. Y sí, lo puedo hacer. ¿Cómo vivir como diseñador? Si se logra valorar esta profesión tal como en otros contextos, he hecho mucho, mucho más que solo pagarle la carrera a mi hija y de eso me voy a encargar. No perdamos el contacto, suscríbete ahí donde está mi loguito, mi carita con mis hijitos, sígueme también en mis redes sociales, en la descripción están los links. Cualquier duda o consulta, ahí siempre van a estar los comentarios y nos vemos en un próximo video.